Bienvenidos a Hola amigos, mi nombre es Jorge Blanco, trabajo en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. Hoy nos encontramos acá en uno de los laboratorios. Quiero mostrarles cómo podemos hacer cortes en vegetales para ver células, para ver estructuras, para ver tejidos en las plantas. Primero que todo, antes de comenzar, les voy a demostrar cómo funciona un microscopio. Un microscopio óptico, o también se le llama microscopio de LUPS, consta de tres sistemas. Un sistema óptico, un sistema mecánico y un sistema de iluminación. Bien, el primer sistema óptico consta de dos grupos de lentes. En primer lugar tenemos los lentes oculares. Estos dos lentes que tenemos acá arriba, se llaman oculares porque es donde ubicamos los ojos para ver la muestra que queremos observar. Luego tenemos los lentes objetivos que están aquí abajo. Por un lado, los lentes oculares tienen un aumento de 10x. 10x quiere decir que nos va a aumentar 10 veces lo que estamos viendo a través del microscopio. Los lentes objetivos, se llaman así porque enfocan nuestro objetivo, nuestra muestra, son normalmente 4. Aquí los podemos observar. Ahora, el de menor aumento es de 4x. Eso quiere decir que aumenta 4 veces nuestra muestra. Está decoloreado de rojo. Luego tenemos el amarillo. Este amarillo tiene un aumento de 10x. O sea, aumenta 10 veces. Luego tenemos el azul, que tiene un aumento de 40x. Y por último tenemos el de mayor aumento, el de 100x, que está coloreado blanco. Este lente de aumento es el de mayor aumento. Esto, únicamente lo debemos utilizar aplicando una gotita de aceite de inmersión entre el lente y la muestra que vamos a ver. Porque el lente toca la muestra, toca el vidrio del cubre objetos y se puede dañar. Por eso necesitamos ponerle una gotita de aceite de inmersión. Les estaba contando que los lentes oculares tienen un aumento de 10x. Los lentes objetivos tienen varios aumentos. Para saber cuánto yo estoy aumentando la muestra que estoy observando, tengo que multiplicar. Por ejemplo, si yo estoy viendo algo con mi lente objetivo de 4x, tengo que multiplicar ese 4x por 10x de mi lente ocular. Estoy aumentando mi muestra 40 veces. Si, por ejemplo, uso el lente objetivo amarillo de 10x, 10x del lente objetivo por 10x del lente ocular serían 100. Estoy aumentando mi muestra 100 veces. Ese es el sistema óptico. Luego seguimos con el sistema mecánico. El sistema mecánico consta de varias partes. Primero que todo tenemos una base que sostiene toda la estructura. Luego tenemos un brazo. Acá tenemos un tubo óptico donde se ubican los lentes objetivos, los lentes oculares, perdón. Acá en el brazo tenemos una pequeña plataforma. Le decimos platina. Esta platina nos ayuda a acercar o alejar la muestra. Acá en la platina tenemos un carro. Este carro se le llama así porque lo podemos mover para atrás o para adelante para ubicar nuestra muestra acá o hacia los lados. En este carro hay un sistema de pinzas donde yo puedo ubicar mi muestra, ajustar mi muestra. En el brazo también tenemos estas dos perillas o tornillos grandotes que tenemos acá. El más grande se llama macrométrico. Nos sirve para acercar esta platina, para acercarla más o para alejar más nuestra muestra de los lentes objetivos. Y este movimiento es en forma rápida. El micrométrico por otro lado también sirve para lo mismo, pero acerca o aleja nuestra muestra en forma más lenta, más despaciosa. Nos sirve para enfocar mejor nuestra muestra. Por último tenemos el sistema de iluminación. Acá en la parte inferior del microscopio está ubicada la fuente de luz. Detrás del microscopio puedo encender la luz, puedo encender el microscopio. Y ahí ya vamos a poder apreciar la fuente de luz. Esa fuente de luz dirige un haz de luz hacia arriba, atraviesa la platina, sigue por los lentes objetivos, después sigue por los lentes oculares y ahí podemos observar la muestra que estamos analizando. Tomen en cuenta que por esto la muestra que cortamos, que utilizamos, debe ser muy transparente. El corte que hagamos debe ser muy fino para que la luz pueda atravesar ese corte, pueda atravesar ese tejido y así podamos observar las células, por ejemplo. Otras estructuras que forman parte del sistema de iluminación son el condensador y el diafragma, que los tenemos aquí ubicados debajo de la platina. Este condensador y este diafragma nos ayuda a regular la intensidad de la luz, el brillo, el contraste y así podemos observar nuestra muestra con mayor detalle. Por último tengo que recordarles que ustedes deben ajustar los lentes oculares a sus ojos, por ejemplo yo tengo los ojos muy separados. Este microscopio tiene un sistema para adaptar los lentes oculares a mis ojos. Entonces los uno o los separo de manera que estén adecuados a donde yo estoy mirando y así poder ver un solo círculo. Si ustedes están viendo dos círculos uno sobre el otro, tienen que ajustar esto mejor hasta que ustedes vean un solo círculo, una sola imagen, no una imagen puesta sobre la otra. Los lentes objetivos están sujetados a una estructura que se llama revólver. Con este revólver yo puedo cambiar cada uno de los lentes. Recuerden no tomar los lentes de acá, no, tienen que moverlos sujetándolos del revólver. Y algo muy importante es que yo sé cuando está bien ubicado un lente objetivo porque hace clic. Oyen, cuando hace clic yo sé que mi lente objetivo de 4X por ejemplo está bien ubicado en la posición. Bueno, esto es todo lo que les tenía preparado el día de hoy. Espero que toda esta información sea de mucha utilidad en sus estudios. Fue un recurso muy importante de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales para ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.